Empieza otra vez. Y a través de cintas maravillosas, a veces cintas que cuando uno las ve, pues las ve muy por encima y simplemente pasa un momento grato, pero que cuando las vuelve a ver y las vuelve a ver y las mire en más detalle y en muchos momentos, dependiendo de la situación emocional en la cual uno se encuentre, pues esa película quizás pueda resonar de manera distinta. Y nos puede hacer ver cosas diferentes. Y yo creo que esto es lo que pasa con esta película de la cual vamos a hablar hoy. Es una de esas cintas que uno la ve un domingo y pues le parece una película agradable, simpática. Pero que cuando empezamos a hacer como con una cebolla y empezamos a quitarle capas y a quitarle capas y a quitarle capas, pues vamos a descubrir algo, cosas muy interesantes. Cosas que nos pueden ayudar a reflexionar mucho sobre, sobre quiénes somos y lo que hacemos. Estoy hablando de una de mis películas preferidas, Hechizo de Luna. Hechizo de Luna es una película del año 1987, es decir, que tiene ya pues bastante, bastante tiempo. Es una comedia romántica con un aire muy, 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 muy interesante. Fue una película en su momento muy bien aceptada, no solamente por la crítica, sino también por el público. De hecho se convirtió creo que en la quinta película más importante de ese año. Fue nominada a varios premios Oscar, creo que a ver, creo que a siete premios, seis, siete Oscars de la Academia, de los cuales obtuvo tres. Ganó el Oscar a Mejor Actriz Principal para la maravillosa, sorprendente Cher. Ganó Mejor Actriz Secundaria para la Olimpia Dukakis y ganó el premio a Mejor Guión Original. Y sin duda alguna el guión es, es maravilloso. Esta película fue dirigida por un, por un hombre muy interesante, Norman Jefferson. Norman Jefferson es un director de esos, de esos polifacéticos, un director canadiense que ha dirigido prácticamente cualquier cosa y todo lo ha hecho bien. Que también no deja de ser muy interesante. Tiene a su haber musicales que, que las personas seguramente por mi edad recordarán muchísimo. Como es el caso del Violinista sobre el Tejado, pero especialmente de Jesucristo Superestrella. Musicales que se dirigieron con una visión muy, muy, muy bien montada. Especialmente Jesucristo Superestrella. Pero además de eso tiene películas, dramas muy fuertes, como una de mis películas preferidas, que es Acne de Dios o Inés de Dios. Es esa película que nos presenta esa, ese, esa lucha, ese contrapunteo de extraordinarias actuaciones entre tres mujeres excelentes. Que fue Meg Tilly, Anne Bancroft y Jane Fonda. Yo creo, es una de esas películas de las cuales se reúnen actrices o actores en general y nos deslumbran con sus actuaciones. Y este es el caso de Acne de Dios. Acne de Dios, incluso ha dirigido películas con aire de ciencia ficción, como el caso de Ronald Ball. Dirigió la excelente película Justicia para Todos, que hace una crítica muy fuerte al sistema legal estadounidense, con una interpretación maravillosa de Al Pacino. Esa de las tantas veces que le robaron el Oscar al Pacino. Bueno, uno de esos momentos fue con la película Justicia para Todos. Películas como, por ejemplo, Huracán Carter, donde dirigió a un joven, Denzel Washington. O sea, que este hombre ha hecho prácticamente de todo y todo lo ha hecho bien. Un director extraordinariamente prolífero. Por otro lado, tiene a Cher. Cher, que es por lo que podemos decir de Cher. Cher es una de esas artistas, pues, completa, que todo lo que hace, lo hace bien. Cantante extraordinaria y talentosísima actriz que nos ha regalado actuaciones maravillosas, conmovedoras, hilarantes. Pues, ¿qué no ha hecho esta mujer? Cher ha hecho prácticamente de todo. Y todavía se mantiene de una forma envidiable a sus más de 70 años. Dicen por allí que cuando venga la guerra atómica y desaparezca la humanidad, Cher va a quedar. Porque definitivamente es muy cierto. En esta película está excelente. Les digo que ganó el Oscar. En mi opinión, es un Oscar merecido. Nos da una actuación maravillosa. El acento que utiliza hace el papel de una viuda de ascendencia italiana. Y es extremadamente fresca y extremadamente convincente en su papel. Sin embargo, yo pienso que gran parte de ese Oscar que le dieron a Cher en ese momento fue una manera de exorcizar los demonios que Hollywood había generado por haberle negado no solamente el Oscar, sino haberle negado incluso la nominación por esa impresionante actuación que hace en la película Máscara, de la cual hablamos en este espacio, donde evidentemente se lo merecía. Pero también por esa fenomenal actuación que hace como actriz secundaria en la película Sigmund, con la cual compartió Palmarés con la extraordinaria Meryl Streep, con la cual se reencontraría, por cierto, años después, en la segunda parte de Mamma Mía, donde hace el papel de la mamá de Meryl Streep. Algo que es un poco incomprensible. Son actrices que se llevan, creo que cuatro años nada más. Es cierto que Cher es mayor que Meryl Streep, pero creo que solamente por cuatro años. Pero hacerla pasar por abuela de Meryl Streep no creo que sea muy convincente. Pero bueno, definitivamente son detalles que se perdonan. Pero como les decía, ha demostrado su capacidad de actuación al haber compartido con actrices tan buenas. Como por ejemplo el caso de Meryl Streep, o cuando hizo esa maravillosa película Las brujas de Eastwick, donde estuvo nada más y nada menos con Jack Nicholson. Pero no solamente con Jack Nicholson, sino con Susanne Sarandon Compartiendo pantalla y estar al lado de Susanne Sarandon, estar al lado de Jack Nicholson y estar al lado de Michelle Pfeiffer. Y sobresalir, definitivamente hay que ser muy buena para hacerlo. Por eso es una actriz que tiene sobradas razones para haberse ganado el lugar que se ha ganado y la admiración. En el chico de luna está cautivadora, está maravillosa, está sensible, está graciosa, está fenomenal. Además de eso, acompañada por actores excelentes. Desde el anciano, que hace el papel de la abuela en la película, pasando por todos los demás, Olimpia Dukakis, que hace el papel de la madre y está fenomenal. Ganó el Oscar por esa actuación. Un joven Nicolas Cage, en ese momento algo desconocido, un actor no tan conocido, pero que está también excelente en esta película. Y por esa razón, pues, nos regalan todos actuaciones maravillosas. ¿De qué trata Hechizo de Luna? El tema de Hechizo de Luna es un poquito complicado, porque es un guión que se mueve entre la realidad y la magia. Bien, Cheri interpreta a una viuda, como les decía, de ascendencia o de origen italiano. La película se desarrolla en la comunidad italoamericana de Nueva York. Y con una, según ella, una pésima suerte para el amor. Por lo tanto, es una mujer que se ha venido conformando con su vida, pues, con lo que hace, y no aspira a nada más. Hay un caballero que la está cortejando, de quien ella no está enamorada, pero bueno, es un buen hombre, la ama, y como les digo a alguien que piensa que no tiene suerte para el amor, pues, decide aceptar la propuesta de matrimonio. Pero debido a que la madre de este caballero que está enferma en Italia empeora, él tiene que viajar, y le pide a ella que por favor se comunique con su hermano, con quien tiene cinco años ya peleado, no se habla por un accidente descuido, que produjo que su hermano perdiera una de las manos, y le pide a Loretta, a Cher, que por favor vaya y hable con él, para que hagan las paces con miras al matrimonio, que no quiere llegar al matrimonio con ese problema. Lo cierto es que Cherba se encuentra con este personaje, que es Nicolas Cage, y hay un flechazo entre los dos, lo que hace que duerman juntos y se enamoren. Pero entonces empiezan a desarrollarse, pues, los conflictos. Ella está movida entre el amor que siente por él, pero además de eso la culpa por su prometido, que es el hermano, pero además de eso el temor a echar a perder una relación, una relación que puede ser buena en función a algo, que hasta cierto punto es una locura, y ahí comienzan las cosas a complicarse. Todo ello un poco con aire mágico de una luna maravillosa, que está allí iluminándolo todo, y que de una u otra forma la película nos presenta, influenciando las decisiones de las personas que se van a dar. De una u otra forma, el guión quiere hacer referencia a ese universal lingüístico, a esa frase muy común, a esa creencia popular de que la luna le pega a la gente. De hecho, en mi país, Venezuela, tenemos esa frase. Mira como que te pegó la luna cuando la gente comienza a hacer locuras. Entonces, pues, la película de una u otra forma se mueve dentro de ese principio, con un final, por supuesto, romántico, muy simpático, sumamente simpático, y esas películas que cuando terminan, pues uno suspira de satisfacción, no sabe exactamente por qué está suspirando de satisfacción, sabe que algo más hermoso acaba de pasar, y se siente muy bien. Esas películas que te hacen sentir muy bien, que te reconcilian con la humanidad, que te reconcilian con la esperanza, con el optimismo y con las posibilidades. Esas películas que me encantan, porque la vida es bastante compleja, la vida es bastante difícil. Y bueno, los dramas son maravillosos, ¿no? Esas películas como, por ejemplo, no sé, Chinatown, o esas películas como La decisión de Sofía, que son películas que uno termina llorando y termina muy dolido y termina peleado con el mundo por las miserias y por las injusticias que ocurren. Bueno, son maravillosas y nos muestran muchas cosas. Pero también de vez en cuando hace falta darle a la vida un aire de optimismo y pasearnos por películas como Hechizo de Luna. En mi opinión, ¿cuál es el tema interesante que nos plantea estas películas y por qué quise traerlas a este espacio, traerlas a este espacio de cine para crecer, para conversar con ustedes? Yo creo que Hechizo de Luna nos habla de dos cosas que son maravillosas. Primero, es una película que nos plantea, bueno, yo creo que tres cosas, quiero hablar de tres cosas. La primera es que nos plantea el hecho de no conformarnos. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es ser conformista. Son dos cosas distintas. Una cosa es agradecer las cosas buenas que nos han pasado y otra cosa es conformarnos con las cosas que nos pasan. Hechizo de Luna nos dice que no vale la pena conformarse porque no sabes en qué momento a la vuelta de la esquina de un segundo para otro la vida te puede cambiar y puedes encontrar eso por lo cual has estado luchando, por lo cual has estado trabajando, por lo cual te has estado esforzando. Eso que te mereces. En el caso de la película es el amor. Loreta consigue el amor de una manera fortuita, inesperada, cuando ya pensaba que no era posible. Entonces yo creo que esa es la primera gran enseñanza que esta hermosa película nos plantea. Muchas veces, ante las circunstancias de la vida, ante lo difícil de las cosas, a veces las cosas no salen, por más que nos esforzamos y vemos la luz en el túnel de Ana, a veces hasta inexistente, y nos provoca darnos por vencidos y terminar aceptando, pues, limosnas de la vida. Y resulta que esta película nos dice que no es así. Esta película nos dice que no sabemos en qué momento nos puede cambiar la vida, en qué momento podemos encontrar eso que estamos buscando y que por lo tanto debemos mantenernos atentos, confiados a la expectativa, porque la vida es fortuita, es inesperada, pero también la vida a veces es maravillosa. Por mi lado, pues, esta es una de las grandes enseñanzas que esta película me deja cada vez que la veo. La segunda gran enseñanza que en mi opinión nos deja, Hechizo de Luna, me la da la relación entre los padres de Loreta, una madre que está acostumbrada a ser una mujer, pues, de ascendencia italiana, una mujer de su casa, ocupada solamente por su marido, sin meterse en nada, con un marido que la está engañando. Y en la película el otro elemento interesante es el recuperar la dignidad y exigir nuestro espacio en el mundo, exigir nuestro lugar. Creo que ese es el otro elemento muy interesante que nos plantea Hechizo de Luna y creo que muchas veces nos pasa que precisamente en ese conformismo, en ese tema de aceptar la vida, como viene de no pedirle más a la vida, pues, podemos empezar a aceptar también cosas que no tienen por qué ser así y que cuando lo deseamos, cuando queremos, podemos recuperar nuestro espacio en el mundo, decir aquí estoy y exigir lo que por derecho nos corresponda. Creo que es ese tema que está trabajado, pues, de una forma quizás un poco secundaria. Si vemos la película con atención, pues, lo podemos descubrir, lo podemos buscar y lo podemos también exigir, por qué no, como debe ser. Y el otro elemento interesante que creo que nos plantea Hechizo de Luna es la idea de darle una posibilidad al amor, pues, no importa la edad que tengamos, no importa las circunstancias en las cuales estemos. Este jueves, este próximo jueves 2, voy a dar un webinar a las 2 de la tarde, hora Costa Rica, que se llama Tres tipos de relaciones tóxicas y cómo anularlas. Y voy a dar este webinar porque es muy, muy alarmante la situación que estamos encontrando con referencia a las relaciones de pareja. Vamos avanzando en el tiempo y, sin embargo, a pesar de la tecnología y a pesar de las investigaciones, todavía seguimos encontrando que la mayoría de las relaciones están siendo llevadas de una manera tóxica. Relaciones que no aportan absolutamente nada, que son negativas, que se acaban en un 2x3, que se inician un 3x2. y por eso es que quiero compartir este espacio con ustedes. Porque dentro de mi experiencia personal y dentro de mi experiencia como consultor de procesos humanos, he podido chocar muchísimo con este tema. O sea, que es un tema sumamente sensible, el tema del amor y de cómo llevamos, de cómo respondemos ante el amor. Pero en el caso de Hechizo de Luna, que el amor se trata como una posibilidad, el estar abiertos a esa posibilidad, el dejarnos llevar por esa posibilidad y de aceptar ese pequeño toque de locura que a veces tiene el amor, creo que también es un gran mensaje para todos nosotros quienes nos movemos de una u otra forma dentro de este sentimiento. Que somos todos, porque el amor quizás es el sentimiento más universal que existe. Por esa razón, pues los invito a reencontrarse con esta gran película, con Hechizo de Luna, a volverla a ver o verla por primera vez si no la han visto y disfrutar desde esta óptica, desde esta perspectiva de esa maravillosa historia. Dejarnos arrebatar por la alegría de los personajes, por los simpáticos de los personajes, dejarnos arrebatar por ese aire de optimismo maravilloso, dejarnos cautivar por la posibilidad de que la vida es linda, de que la vida nos da sorpresas maravillosas, de que en algunas oportunidades cuando creemos pensamos que no hay más que hacer, resulta que esa luna aparece y nos voltea la tortilla y entonces podemos descubrir cosas que quizás pensábamos que ya habían desaparecido. Así que bienvenido Hechizo de Luna, bienvenida a esa maravillosa comedia y esperemos que sigamos cada uno de nosotros abiertos a la posibilidad de amar, a la posibilidad de reencontrarnos y a darle una oportunidad pues al optimismo dentro de este mundo tan convulsionado, dentro de este mundo tan complejo, tan difícil y a veces lamentablemente tan hostil. Los invito entonces a que nos continúen acompañando en este espacio Cine para Crecer todos los martes a las 6 de la tarde hora Costa Rica estamos acá con una nueva película para compartir con ustedes y los invito a que formen parte del Proyecto Prometeo entrando a nuestra fanpage Proyecto Prometeo y viendo todo lo que tenemos allí para para ustedes. Les reitero la invitación para este jueves 2 de julio a las 2 de la tarde hora Costa Rica en ese webinar tres tipos de relaciones tóxicas y cómo anularlas para ello simplemente entren en Facebook busquen el grupo Inteligencia Emocional a tu alcance con lo que hay Inteligencia Emocional a tu alcance suscríbanse al grupo porque el webinar va a ser transmitido por allí y los esperamos cordialmente para que nos acompañen en este webinar gracias que tengan muy buenas noches y nos vemos en otra oportunidad gracias